La Universidad Nacional de México formamos la Vocalía de Tecnología e Innovación de Alameda y participamos, por tanto, en el diseño, organización y desarrollo de esta serie de webinar que iniciamos el pasado mes de agosto. Si bien, quiero dejar claro y señalar que la idea inicial y el liderazgo de esta iniciativa pertenece a la Vocalía de Docencia integrada por la profesora Mercedes Pérez de la Universidad de la República, en Uruguay, la profesora Ana María Vázquez de la Universidad de La Serena, en Chile, y durante un tiempo también perteneció la profesora Beatriz Pérez de la Universidad de La Sabana, en Colombia. Y, si me permite la licencia, me gustaría en estos momentos desde aquí mandarle un afectuoso saludo. Siempre, desde luego, contando para esta serie de webinar con el apoyo expreso del Comité Ejecutivo de ALADC y su presidenta, la profesora Olivia Inés Agüezas, al frente del mundo. El webinar de hoy se enmarca, por tanto, dentro de esta serie que hemos denominado Desafíos e Innovación en Docencia en Enfermería. Y que comentaba antes, iniciamos el pasado 11 de agosto, en aquella ocasión, dedicado al espacio de interacción para el aprendizaje virtual. En dicho webinar, nuestros invitados, en aquella ocasión, realizaron un acercamiento al cuerpo, sino al cuerpo, sino al cuerpo, o mejor, al marco conceptual del aprendizaje virtual. Y donde también pudimos ver algunos ejemplos concretos para ese aprendizaje virtual. Para aquellos que no pudieron verlo o asistir en aquel momento, comentarles que ese webinar, esa grabación, está a disposición de todos ustedes en la propia web de ALADC, en aladc.org, y también en el canal YouTube de la Universidad de La Sabana. Y tal y como anunciábamos entonces, hoy vamos a abordar el segundo webinar de esta serie, dedicado en esta ocasión a la simulación, y donde nuestros invitados van a realizar una aproximación a los mitos, a los retos, a las soluciones en el campo de la simulación. Webinar que, al igual que el anterior, lo realizamos en abierto, no solo para los centros afiliados a ALADC, sino abierto a todos los profesionales de enfermería interesados en el tema, cumpliendo así también con la vocación de servicio público que siempre tuvo desde su fundación y que caracterizó a ALADC. Y más aún, teniendo en cuenta los tiempos de pandemia y circunstancias en las que nos encontramos a nivel mundial. También déjenme reconocer que todo esto no sería posible sin la generosa colaboración de la Universidad de la República, la colaboración que la Universidad de la República en Uruguay nos presta, cediéndonos desinteresadamente sus medios técnicos y humanos para la celebración de esta serie de webinar. Por tanto, vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad de la República, que nos acoge, a su equipo de la Unidad de Educación Virtual, personificado en Carolina y Juan. Carolina y Juan, muchas gracias, puesto que sin vuestro amable y constante apoyo esta actividad no sería posible. Y sin más preámbulo, sí quiero pasarle la palabra a nuestra presidenta, la profesora Olivia Inés Sangüesa, para que inicie y dé comienzo este webinar. Adelante, Olivia, cuando quieras. El micrófono, Olivia. Con el micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, Antonio. Excelentes tus palabras. También quiero agradecer a la Universidad de la República todo este tiempo que no solamente para estos webinarios nos ha facilitado su plataforma, sino que para otras reuniones también. Y a Carolina y a Juan, un afectuoso saludo. Quisiera decir hoy día, cierto, que un saludo a todos y bienvenidos a todos quienes nos acompañan, del público de América, de Iberoamérica, los docentes, las enfermeras, los estudiantes, a los integrantes también del consejo ejecutivo, y a las directoras y decanas de las escuelas afiliadas y las que no están afiliadas también, bienvenidas. Porque, como dice Antonio, es nuestra vocación de servicio de la DFI y la necesidad de apoyar la calidad de la educación en la enfermería en estas regiones. Les damos las gracias por acompañarnos en este segundo webinar, como lo dijo Antonio. Bien, parece que Olivia tiene problemas de desconexión. Lo ocurre en los directos, esto lamentamos que sea así, pero bueno, la tecnología es maravillosa mientras funciona y cuando en algún momento, pues, plantea algún problema, pues, tiene estos inconvenientes. Pero insisto, esto se produce en los directos y por lo tanto, nosotros, no está... Ahora sí. Continúa, Olivia, sí. Ah, mira, no me he dado ni cuenta que no se estaba escuchando. Gracias. Bueno, una de las primeras incertidumbres que tenemos las docentes de enfermería, cierto, y también, por qué no, las colegas asistenciales, son el espacio que ocupaba la presencialidad en nuestros planes de estudio. La gran mayoría, estamos acostumbrados ya por más de 100 años a tener prácticas clínicas en todos los niveles, y la cual la consideramos necesaria e irreemplazable. Pero en este momento no es posible. Y otra de las razones también de la preocupación que tenemos en este momento es que tenemos necesidad de incluir laboratorios y talleres virtuales que permitan cumplir con los resultados de aprendizaje de los planes de estudio y poder así concluir los cursos. Entonces, esta virtualidad nos sorprende. Tuvimos que prepararnos de la mejor manera, pero no teníamos todas las herramientas, ni conocíamos todas las respuestas. Y estamos muy conscientes que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que seguir, tiene que ser mejorado, tiene que ser optimizado, y tiene que ser sistematizado. Por ello, la ADF ha organizado estos webinares mensuales para poder ofrecer actualizaciones y conocimientos que permitan ir puntualizando en aspectos básicos y esclareciendo dudas con colegas expertos como son quienes nos acompañan hoy en día, que es Esther, Álvaro y Alejandro, a quienes agradezco desde ya su generosidad y su entrega de conocimientos. Muchas gracias a toda la concurrencia y esperamos que este webinar cumpla sus expectativas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Olivia, por tus palabras. Bueno, me toca de nuevo, en este caso, me toca la satisfacción, me toca el privilegio, me toca el placer de presentarle a nuestra primera invitada, Esther León Castelano. Esther León, enfermera de cuidados críticos, máster en cuidados críticos, máster en investigación, máster en gestión. Esther cuenta con un currículum que solo voy a enumerar aquellas cuestiones relacionadas con la situación y, aun así, posiblemente no me dará tiempo a enumerar la autónoma. En este sentido, señalar que Esther era responsable de IMAX de Masí, del Laboratorio de Simulación Clínica de la Universidad de Barca, ejecutivo de la Sociedad Europea de Simulación, expresidenta de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente, entre otras muchas. Pero no quiero dejar de mencionar que actualmente es la directora del máster en Educación de Profesionales de Ciencias de la Salud y del CELU de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente en la Universidad de Barca. También ella ha sido CELU Maripurí, ha dictado numerosas conferencias nacionales, internacionales, en el tema de simulación y un largo etcétera, ¿no? Y es que la simulación es para Esther una de sus grandes pasiones, ¿no? Bueno, ella me confesaba hace unos días que tuvimos ocasión de hablar por teléfono que ella tiene dos grandes pasiones, ¿no? Pasiones profesionales, me refiero, claro. La formación y la simulación. El interés por la simulación fue para Esther como un amor a primera vista, ¿no? Ya desde hace tiempo, ¿no? Cuando estudiaba enfermería en Poncerrada y en la Universidad de León, en España, ella ya practicaba simulación con sus compañeros de clase, como voluntaria incluso de Cruz Roja, también hacía simulación con sus compañeros de esta institución. En esta conversación que pude mantener estos días atrás en ella, ella recordaba cómo cuando cursaba el máster de cuidados críticos, le llegó a la Universidad de Barcelona el primer supermaniquí en aquellos tiempos para las prácticas, ¿no? Creo que era el primero de estas características en España y en parte de Europa, ¿no? Y el coordinador del máster se encontró con un problema, es que no sabía cómo meterle mano a aquel supermaniquí. Y fue Esther la que le sacó las cestañas del pueblo, ¿no? Como decimos por aquí. Y le dijo, tú déjalo, déjamelo a mí, que yo me encargaré de ver cómo funciona esto, ¿no? Y así fue, ¿no? Ella lo puso en marcha para sacarle todo el partido posible al dichoso maniquí que le quitaba el sueño al coordinador del máster. Pero bien, yo no quiero extenderme porque ustedes no se han conectado a tratarme para escucharme a mí, sino para escuchar a nuestros invitados. Y en este sentido, sumarme a los agradecimientos que la presidenta le ha hecho a los tres y, por lo tanto, darle a continuación la palabra a Esther León. Disfrute de sus ponencias porque, sinceramente, las hemos diseñado y planificado pensando en todos ustedes. Adelante, Esther, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación y es cierto que para mí la simulación es una pasión y un amor a primera vista incluso cuando no sabía lo que era. Y muchas gracias también a la ADF por la oportunidad de dejarnos compartir estos pensamientos, reflexiones y experiencias que hemos tenido durante estos años para ayudar a nuestros colegas, tanto en España como en Latinoamérica, a seguir creciendo y planteándose retos cada día. Si os parece bien, sin más dilación, comienzo mi presentación. Si me pueden confirmar que se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, pues, esta primera charla va a ser una charla sobre los mitos de la simulación. En los últimos años la simulación clínica ha crecido mucho y alrededor de todo lo que es nuevo suele haber muchos mitos que me gustaría ayudaros a desmontar y descubrir juntos en la tarde de hoy. Esta es mi ciudad, es Barcelona, estoy en España y en este momento ya estamos casi en el atardecer en comparación con las personas que nos están viendo desde Latinoamérica. Y este es el laboratorio de simulación clínica donde trabajo. Como muy bien ha dicho Antonio, nos dedicamos al entrenamiento de profesionales en el ámbito de los cuidados críticos y como podéis ver, esto es un laboratorio en el que se está haciendo un caso de simulación sobre un paciente en la UCI. Y la idea que tengo para vosotros hoy es que os planteéis preguntas. Esto es una imagen que podría ser yo si estuviéramos cara a cara y lo que siempre me gusta hacer es que os vayáis con muchas preguntas y busquéis las respuestas. Yo os voy a ayudar a encontrar alguna de esas respuestas pero quizá lo interesante es que después de esta charla sigáis preguntándose el porqué detrás de las cosas. Y la primera pregunta y aquí sí que no necesito oír la respuesta de nadie es que para poder entender bien qué es la simulación, para poder entender bien quiénes somos nosotros, cómo somos como docentes, es muy importante saber dónde nos encontramos. Seguramente para muchos sea familiar esta escalera que es la escalera del desarrollo profesional construida por una enfermera y en un artículo From Novice to Expert. Y algo que quiero reflexionar en ustedes en sus casas es en este momento usted como docente dónde considera que está en esta escalera. ¿Y por qué lo digo? Porque a la hora de plantearnos el reto de seguir aprendiendo es importante que sepamos dónde estamos y sobre todo si somos expertos porque como pueden ver en la parte superior de esta curva una vez que nos convertimos en expertos nuestra competencia baja y para mantener esa curva arriba es importante que nos actualicemos y estos seminarios pueden ayudar a que se cumple ese propósito tanto las personas con menos experiencia tanto para los expertos. y ahora una pregunta un reto ¿la simulación es empírica o científica? ¿la simulación o la educación? ¿qué piensan ustedes? empírico es lo que está basado en la observación basado en el método científico ¿no? y uy no me está funcionando la presentación bueno la hago igual tenía unas diapositivas y lo primero que quería decirles es que la simulación en muchas ocasiones se ha considerado una actividad en la que trabajábamos por observación ¿no? inicialmente cuando yo comencé en el 2008 entraba en PUTMED a buscar evidencia sobre el uso de la simulación y casi no había artículos hoy en día cuando buscas la palabra simulación en salud dentro de PUTMED en inglés hay miles de artículos hemos ido ganando en cuerpo científico cuerpo de conocimientos por otra parte el segundo dibujo que les planteaba es que ahora la simulación ya no solo es una ciencia que tiene un cuerpo científico de conocimientos y que está basada en evidencia y como pueden ver en este gráfico que sí que se presenta aquí delante actualmente ya contamos con el mayor nivel de evidencia respecto a la simulación tenemos metaanálisis hay ensayos clínicos aleatorizados que demuestran su uso y su impacto incluso hasta en pacientes además de esto en el 2018 la simulación se definió como una profesión dentro de los elementos que definen un cuerpo profesional está el tener un código de ética y tuvimos la suerte de poder colaborar en la construcción de este código de ética en San Francisco en el 2018 y con ello la simulación pase a ser una profesión y se denomina como tal en Estados Unidos por ejemplo por lo tanto para nosotros la simulación ya no es algo empírico ya no es un arte la educación no es un arte es una ciencia y tenemos evidencia que nos dice cómo debemos trabajar a este respecto yo les planteo la siguiente pregunta ¿hacemos simulación basada en la evidencia? ¿es posible hacer simulación basada en la evidencia? la realidad hoy en día podemos hacer simulación basada en la evidencia quizá hace 10 años no pero hoy sí lo que me pregunto es ¿tu práctica educativa ya sea simulación o no ¿se basa en la evidencia? y si la respuesta es no yo me pregunto de nuevo ¿por qué la medicina la basamos en la evidencia? ¿enseñamos a nuestros alumnos a realizar medicina enfermería basada en la evidencia y nosotros nos dedicamos a realizar nuestra práctica educativa en el empirismo en la observación en copiar modelos y no en lo que la evidencia dice por lo tanto ya os pongo deberes y es que de todo aquello que hagáis os reto a que busquéis la evidencia que hay detrás y que aprendáis y os mantengáis constantemente formados en cuál es la nueva evidencia disponible por otra parte quería tener una segunda una segunda área en esta charla que habla de los mitos que era el título de mi presentación y es que en torno a simulación tenemos muchos mitos el primer mito y para mí el más peligroso y sobre todo peligroso porque a mucha gente le puede llevar a no atreverse a hacer simulación es precisamente lo que nos explicaba Antonio que asociamos simulación con tecnología puedo hacer una gran inversión tecnológica entonces puedo tener un gran laboratorio de simulación y entonces sí puedo hacer simulación aquí les planteo una foto y de hecho he seleccionado esta foto porque lo que voy a hacer es criticarla sí que es un entorno ultra tecnológico pero para hacer simulación no se necesita nada de esto y les pondré ahora un ejemplo con otra foto que también es de nuestro equipo y es que la simulación es una herramienta docente la simulación es el medio a través del cual les enseñamos a nuestros alumnos y hacemos que a través de la práctica constructivista que después nos explicará Álvaro ellos lleguen a construir su propio conocimiento en un contexto parecido a la realidad pero la simulación no es tecnología David Gaba vemos una foto aquí a la derecha el padre de la simulación de California y ya de hace muchos muchos años decía que la simulación es una técnica no una tecnología que lo que pretende es reemplazar o amplificar experiencias reales por lo tanto la simulación la tenemos que entender como esto y aquí está la segunda foto de mi equipo y esto es una simulación en el que increíblemente estamos realizando el mismo caso este es un caso de un paciente crítico y este es un caso de un paciente crítico ¿qué ocurrió? un día se nos estropeó del simulador y decidimos no, este día no era un es que se nos había estropeado no nos había llegado el simulador esto era otra sede y decidimos inventarnos un maniquí y al fin y al cabo lo importante es cómo esté diseñado el caso de simulación cómo los docentes sean capaces de transmitir esta realidad les aseguro que los resultados no fueron muy distintos que los que obtuvimos en el laboratorio con los aparatos de UCI los monitores y el simulador y este fue nuestro maniquí ese día por lo tanto respecto a tecnología tenemos que romper el reto de mayor tecnología no es mejor simulación quizá esto es uno de los mensajes que nos transmiten muchas compañías que venden maniquíes me permite decirlo en abierto y hay que huir de este mensaje ¿no? mayor inversión económica no es mejor simulación y la simulación sin recursos tecnológicos y económicos es posible y puede ser de alta calidad segundo mito la alta fidelidad ¿no? todo el mundo nosotros los primeros yo digo que en casa de Herrero cuchillo de palo ven a nuestro máster tenemos simulación de alta fidelidad hacemos alta fidelidad alta fidelidad alta fidelidad ¿qué es esto de la alta fidelidad? pues la alta fidelidad se supone en muchas ocasiones creemos que la alta fidelidad es tener un maniquí que haga muchas cosas ¿no? pero la alta fidelidad quiere decir que somos capaces de reaplicar replicar la realidad de una forma muy próxima y eso no solo es el maniquí y a donde os quiero llevar es que tenemos que olvidarnos de la alta fidelidad y comenzar a pensar en la simulación como un concepto de amplio espectro ¿no? amplio espectro como un antibiótico una simulación que va desde el entrenamiento con una naranja ¿no? para aprender a pinchar una intramuscular y yo estoy simulando una realidad una realidad ruda porque al principio a lo mejor solo tengo que entrenar el cómo hacer el movimiento o el cómo se empieza a introducir una aguja por una serie de tejidos no necesito un maniquí de 300.000 euros para hacer esto con la naranja sería suficiente y es simulación y al igual que la foto de la derecha en la que vemos un quirófano simulado con un equipo multidisciplinar con todo tipo de recursos que replican una realidad y yo os llevo a que penséis en la simulación como amplio espectro porque si no os limitaréis y es la que se adapta a las necesidades de los alumnos y su momento formativo y era lo que les decía para aprender a pinchar una audiencia intramuscular no necesito el escenario de la derecha del quirófano pero quizás sí para trabajar herramientas de comunicación o CRM dentro de un grupo de profesionales que ya están activos a lo mejor sí que tengo que hacerlo en un entorno real ¿no? aquí tenemos un ejemplo nosotros cuando comenzamos con la simulación siempre queríamos hacer alta fidelidad para todo ¿no? y recuerdo cuando llegó este concepto a nuestras manos les dejo la referencia bibliográfica abajo que es un modelo de organización de la simulación hecho por Peter Winstok y Rusin del Boston Children's que se llama zonas de simulación ¿no? y vemos ¿no? como el nivel de complejidad va subiendo zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 por ejemplo sería pues ¿no? el entrenar a poner una intramuscular hacer esto orientado a un entorno clínico por ejemplo una zona 2 sería entrenar un algoritmo de soporte vital básico o soporte vital avanzado y la zona 3 ya sería entrenar cuestiones de equipo comunicación etcétera y como pueden ver al principio los alumnos necesitan que seamos más instructivos digamos como tienen que hacer parar corregir ¿no? estás aprendiendo es necesario y después ya pasamos a los modelos que se suelen relacionar más o asociar más a simulación que para mí es otro mito ¿no? del debriefing facilitación etcétera y este modelo les puede ayudar a orientarse en función del momento en el que estén trabajando con sus alumnos a qué tipo de simulación deben de ir y no quiere decir que ninguna que la zona 4 sea mejor que la 0 o que la 1 quiere decir que cada una es para un momento diferente y tiene un modelo de instrucción o facilitación detrás diferente otro ejemplo es el doctor David Gaba que como les digo es el padre de la simulación que dice que para poder definir una simulación tenemos 11 dimensiones y por ponerles un ejemplo pues ya vemos que en la dimensión 1 la simulación puede tener el propósito de ser educativo de entrenar de hacer un examen o de investigar y por ejemplo la dimensión 2 la simulación se puede utilizar para entrenar a individuos o equipos o organizaciones o sea que cambiemos el chip y pensemos en la simulación como un amplio amplio espectro así lo dice la sociedad internacional de simulación que la simulación tiene cuatro propósitos educar evaluar investigar integrar sistemas les vuelvo a poner la foto para que recuerden que esto también es simulación y respecto a la fidelidad y la alta fidelidad mi mensaje más claro sobre la alta fidelidad si ustedes quieren tener alta fidelidad consigan un actor esta es una simulación en la que estamos con nuestros alumnos del máster entrenando la práctica de la no invasiva y como pueden ver no tenemos un maniquí tenemos un actor porque es quien puede aportar mayor fidelidad ¿por qué? porque la fidelidad es física y esta sí que puede tener que ver algo con el maniquí pero siempre va a ser mejor una persona que un maniquí pero también contextual y emocional y esa fidelidad la tiene que construir el educador no siempre tenemos que utilizar la mayor fidelidad y la fidelidad mejor la aporta un paciente estandarizado que es como nosotros en simulación llamamos los actores y el dogma o mito tres y cuatro que son los últimos que les quería plantear hoy y además lo he tachado con ganas porque creo que esto es otro de los problemas que tenemos en nuestro mundo que a veces decimos en la simulación solo se puede ser facilitador y si yo soy facilitador molo mucho como se dice en España soy muy guay y si soy instructor no sabes hacer simulación para mí este mito me parece muy peligroso y el otro y el otro también feedback versus debriefing si das feedback y dices cómo se tienen que hacer las cosas no sabes no tienes ni idea de simulación y si sabes hacer debriefing que suena así muy anglosajón tu universidad es la mejor del mundo y creo que esto es peligroso porque es necesaria la instrucción es necesaria la facilitación el feedback el debriefing y de hecho decirles que entre feedback y debriefing si ustedes repasan toda la bibliografía que yo por aburrimiento lo hice en unas semanas la verdad es que en la educación médica al feedback al debriefing a lo que nosotros en simulación llamamos debriefing en la educación médica se le llama feedback y o sea no hay diferencia son dos términos que se pueden utilizar simultáneamente esto sería lo que clásicamente en el ámbito de simulación se considera un debriefing ¿no? ¿y a dónde les llevaba? ¿qué es mejor la instrucción o la facilitación? pues quizá si estamos en un bajo nivel de adquisición de competencias según la pirámide de Miller si yo le estoy enseñando a una persona a realizar RCP es necesario que le dé feedback y le diga corrige la mano aquí pon el codo recto utiliza de esta forma la espalda y eso es un feedback y es muy valioso lo importante es dar feedback comunicarte con el alumno y ayudarle a mejorar y en función del momento en el que esté necesitará que sea más instructivo o más facilitador que sería un modelo en el que tú ayudas a que el alumno descubra qué tiene dentro y a reflexionar sobre ello y lo mismo con el feedback y el debriefing les pongo el mismo ejemplo aquí hay que decir seguramente correcciones y un feedback más dirigido a corregir una técnica y en este debriefing que vemos a la derecha pues quizá estamos hablando sobre qué nos ha llevado a hacer lo que hemos hecho y todo es necesario entonces hay que ser instructores facilitadores hay que hacer feedback hay que hacer debriefing bueno dependerá del objetivo docente y como les decía en qué nivel estemos enseñando y qué debriefing es mejor aquí les pongo una lista hay muchísimos tipos de debriefing no hay evidencia de que ninguno sea mejor que otro y de hecho lo que yo me pregunto y me llegué a preguntar en algún momento porque al principio solo podía hacer el debriefing de una forma específica me di cuenta que era casi una religión uno aprende a hacer debriefing y sigue esta religión y si sale de ella incluso se siente mal entonces hazte la pregunta de si sigues alguna religión del debriefing y la respuesta es que hay muchas formas de hacer debriefing y todas ellas son válidas incluso por ponerles mi ejemplo personal yo ahora utilizo un estilo de debriefing que incluye aproximaciones que son totalmente contrarias que sería un poco una aproximación muy constructivista de preguntar el porqué porqué y otra que pone el feedback en medio entonces todo es posible respecto a estos mitos tres y cuatro quería concluir con que la instrucción es válida cuando es necesaria y yo lo que les aconsejería y lo que he aprendido en este camino de ser facilitador es que debemos procurar aplicar esos principios de facilitación que al fin y al cabo es constructivismo después nos hablará Álvaro de ello cuando hagamos instrucción yo aunque haga instrucción aplico los principios y sobre todo no perder nunca la curiosidad y el feedback es válido corregir es válido y es necesario y existen muchos tipos de debriefing y ninguno es mejor que otro y al final de todo esto de la simulación ¿qué nos dice la evidencia? ¿qué es lo que realmente funciona? porque si les he dicho que hagamos práctica basada en la evidencia al menos concluir mi presentación con ¿qué dice la evidencia? pues la que la evidencia dice les pongo un pequeño resumen de este metanálisis nos dice que en la simulación los factores de éxito les subrayo los que para mí son más importantes es que esté integrada en el currículum formalmente tengamos o no tengamos simuladores ¿vale? que es muy importante dar esta retroalimentación ya la llamamos feedback debriefing o como queramos ¿vale? pero el de retroalimentación al alumno es un elemento esencial tenemos que buscar el aprendizaje para la excelencia y no solo utilizar simulación que a veces cuando comenzamos a utilizar simulación solo queremos hacer simulación sino que hay que utilizar múltiples estrategias de aprendizaje para enseñar un mismo concepto y con esto me voy a las conclusiones y os quiero transmitir que la simulación es ciencia y ya no es solo empirismo te animo a que tu práctica basada de educativa se base en la evidencia la tecnología y la inversión económica no significan que vayas a hacer una mejor simulación y sin tecnología y sin dinero la puedes hacer la fidelidad no es el maniquí sino que la mejor fidelidad te la dará un actor la instrucción y facilitación es válida solo que respetemos los principios del constructivismo y el feedback y el debriefing también siendo siempre curiosos y buscando los porqués anímate a comenzar con tu programa de simulación muchas gracias bien muchas gracias Esther realmente un gusto haberte escuchado y poder comprender algunas cosas que nos preocupan mucho cuando tenemos que trabajar con recursos que no son muy abundantes pero poder comprender que hay cuestiones que se pueden ir avanzando en la medida que este vamos conociendo un poco más cómo es la forma de trabajo vamos pudiendo utilizar más recursos que tenemos disponibles y a mano así que trataremos de romper esos mitos y trataremos de llegar a pensar en una simulación de amplio espectro para poder avanzar que no sean los recursos financieros los que nos limiten en poder cambiar el modelo de enseñanza de la enfermería y bueno me tocó en este en este webinar presentar a Álvaro Álvaro Clemente es un colega que tiene un largo currículum también es enfermero máster en urgencias emergencias y catástrofes máster en instrumentación anestesia y reanimación máster en calidad asistencial aplicada coordinador de un grupo de trabajo en enfermería de la sociedad europea de simulación profesor asociado de la cátedra de simulación de la universidad católica de murcia coordinador en el experto de simulación y seguridad del paciente y docente del fellowship en simulación y máster de enfermo crítico y emergencias de la universidad de barcelona tiene experiencia como supervisor junior en docencia y práctica clínica en urgencias y enfermero clínico especialista de cuidados críticos en equipos de respuesta rápida en el national health service en londres reino unido un largo currículum para una una persona tan joven así que felicitaciones por esto encontramos que tiene varios artículos científicos y bueno y es un activo usuario de las redes sociales en donde vemos también que presenta su trabajo sobre retos y cambio de paradigma y bueno continuaremos entonces reforzando lo que Esther nos estaba planteando con los conceptos que Álvaro nos transmite gracias por haber aceptado la invitación Álvaro y adelante muchísimas gracias Mercedes por tu presentación muchísimas gracias te lo agradezco se me oye bien confirmamos que se me oye bien el audio si perfecto muy bien voy a compartir pantalla le ruego santa amable me confirme también si se ve bien perfecto muy bien pues buenas tardes buenos días a todos mi nombre es Álvaro Clemente soy enfermero docente y hoy me gustaría hablarles sobre todo y más después de haber escuchado a nuestra compañera Esther sobre sobre un viaje sobre el cambio de paradigma como docente y más después de haber oído las reflexiones sobre las limitaciones que no debemos permitir que nos limiten en el campo de la simulación así que me gustaría centrar esta charla compartir estas experiencias sobre no tanto como Esther decía en los recursos materiales sino centrarnos como decimos a veces en lo que de verdad podemos iniciar el cambio y que sobre todo depende de nosotros que es en nosotros mismos en nuestro día a día en nosotros como docentes primero de todo agradecer a la ADF y al resto de instituciones que participan en los webinars la invitación que nos han hecho porque estoy muy contento de que nos hayan dado la oportunidad de poder participar en este entorno colaborativo y de compartir experiencias emociones conocimientos etcétera y más en una época como la que a todos nos ha tocado vivir recientemente y que por suerte por desgracia nos hará nos hará aprender sobre todo si construimos juntos también me gustaría agradecerles que hayan compartido su tiempo con nosotros hoy y se hayan unido a esta fantástica iniciativa para compartir por contextualizar rápidamente aunque creo que ya no hace falta porque Mercedes ya lo ha expuesto formo parte entre ellas del grupo de simulación de la Catedral de Simulación de Vidades Clínicas de la Universidad Católica de Murcia que es donde sobre todo nos hemos tenido que enfrentar a los grandes retos en docencia educación y simulación que estos últimos meses muchos que afrontar me gustaría comenzar esta presentación hablando como decía de nosotros como docentes quiero centrarla no en simulación como recursos materiales ni económicos sino en donde podemos iniciar el cambio porque tan solo depende de nosotros y es en la transformación nuestra como docente es un viaje que debemos iniciar hacia sobre todo en simulación unos docentes unos educadores mucho más reflexivos y para esto debemos comenzar debemos iniciar como comentaba nuestra compañera Esther con el concepto de un modelo pedagógico el modelo pedagógico constructivista en donde el alumno va a pasar a ser siempre el centro del proceso de aprendizaje y este modelo pedagógico del constructivismo es un proceso dinámico participativo interactivo constante en donde como decíamos el alumno pasa a ser ese centro del proceso de aprendizaje nosotros como docentes es nuestra responsabilidad guiarles ir con ellos de la mano en este viaje que de hecho es un viaje compartido es un viaje que haremos conjuntamente y como docentes tenemos la responsabilidad de guiarles y de ofrecerles esos ladrillos ese cemento esas espátulas la hormigonera lo que nosotros consideremos si ellos necesiten tenemos que facilitarles esas herramientas para ayudarles a construir juntos ese proceso partiendo de este modelo y ya conociendo este concepto podemos iniciar este viaje de transformación y ahora como cualquier otro viaje no está exento de ningún de diversos retos y eso es lo que vamos a ver ahora el primer reto que quiero presentarles es un cambio el cambio del centro del proceso de aprendizaje del docente a los alumnos muchos de nosotros y seguro que si os doy unos segundos para pensar en ello como hacía Esther y os hago la pregunta pero seguro que vosotros si os doy unos segundos podréis recordar que alguna vez habremos centrado el aprendizaje en el docente sea por la que sean las causas quizá porque es la metodología en la que más estoy formado la que mejor se me da la que mejor sé aplicar he orientado los objetivos hacia el tema que más domino pero esto no tiene por qué coincidir con las necesidades de nuestros alumnos y por eso el primer reto es cambiar el centro del proceso de aprendizaje de los docentes hacia los alumnos y sus necesidades porque como todos sabemos no tienen por qué coincidir para ello una de las soluciones y de las tips que tenemos que tener en cuenta y sobre todo en los tiempos en los que vivimos es que en nuestras aulas de hecho convivimos profesionales tanto docentes como discentes alumnos de diversas generaciones y esto como todos sabemos afecta a múltiples cosas afecta a nuestra comunicación tanto a cómo nos comunicamos los docentes y a cómo reciben la información nuestros estudiantes aparte de esto cómo aprenden nuestros estudiantes entonces un punto muy importante hacia esta transformación como docente hacia un docente mucho más reflexivo y con el alumno en el centro del proceso de aprendizaje es que nuestra responsabilidad como docentes es adaptar nuestra comunicación nuestras metodologías nuestro estilo docente a los alumnos que tenemos delante y a su proceso de aprendizaje para ello otro de los retos a los que nos vamos a enfrentar y que vamos a tener que construir y trabajar en él junto con los alumnos es en construir un ambiente seguro un ambiente de seguridad y ya no hablamos solo como muchos sabréis de seguridad física sino también de seguridad emocional seguridad psicológica y esto debemos hacer sobre todo más hincapié en épocas de crisis como las que estamos viviendo hoy en día ¿por qué crear un ambiente de seguridad? estoy seguro que si les vuelvo a formular una pregunta ahora y les pregunto como profesionales asistenciales como docentes y educadores ¿cómo se han sentido cuando quizás de una semana a otra nos hemos enfrentado al reto en nuestras instituciones de enfrentarnos a algo desconocido si les pidiese que recordasen cómo se sintieron en ese momento quizás muchos de nosotros si fuésemos muy valientes y lo compartiésemos veríamos que muchos nos hemos sentido inseguros con incertidumbre con miedo con vergüenza y muy probablemente esto es lo que sienten muchos algunos de nuestros alumnos cuando vienen sobre todo cuando se enfrentan a casos en simulación cuando se enfrentan a lo desconocido a una herramienta que quizás es nueva para ellos pues esto también es algo que incluso compartimos docentes y alumnos y es algo que tenemos que construir conjuntamente un ambiente de seguridad ahora voy a hacer una cita a uno de nuestros colegas del hospital virtual de Valdecilla y el Center for Medical Simulation y es cómo construimos ese ambiente de seguridad y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo habrán leído lo habrán aprendido como yo hice en su día y esa creo que han conocido principio básico en el que siempre siempre debemos tener en cuenta que los profesionales los docentes todas las personas que participen en la actividad docente son personas responsables comprometidas con la seguridad con la calidad y que se preocupan por hacer bien su trabajo en áreas de una mayor calidad hacia nuestros pacientes o la docencia y este principio lo podemos aplicar en ámbito asistencial o en el ámbito pedagógico de la comunidad educativa y es un concepto universal y muy amplio porque nosotros liderando con el ejemplo en las aulas por ejemplo en el caso de los docentes debemos aplicarlo de docente a alumno pero los alumnos como les comentaba antes si hubiésemos compartido con ellos que nos sentíamos con miedo hacia la incertidumbre de no saber qué vamos a poder hacer ellos también deberían aplicarlo con nosotros porque como les decía este es un viaje compartido y probablemente las mismas sensaciones que hemos tenido nosotros las tienen ellos también además es un principio que deben cumplir de alumno a alumno y además y esto tiro la piedra hacia nosotros mismos es un principio que debemos tener y que empieza también con uno mismo con nosotros como docentes y como profesionales otra cosa muy importante en el ámbito de crear un entorno seguro de confianza pues los alumnos deben confiar en sus docentes al igual que nosotros en ellos es que tenemos que ser transparentes no tenemos que dar esa sensación de que se puedan sentir engañados no podemos dar oportunidad a que sientan que vamos a pillarles que muy probablemente sobre todo muchos compañeros de España hayan oído esa frase más de una vez no podemos construir cosas demasiado difíciles o para las que no estén preparados porque entonces el riesgo puede hacer que crean que no están en un ambiente seguro y eso desde luego va a crear unas sensaciones que no van a facilitar la introducción de las metodologías como en este caso puede ser la simulación aquí les dejo un par de artículos que pueden inspirarles en cómo llevar a cabo la creación de estos entornos seguros el primero de la gran Jenny Rudolph de Rimer y de Simon en el que hablan de cómo establecer ese entorno seguro el concepto conocido como el contenedor seguro que muchos de nosotros conoceremos de empezar a practicar o de empezar a introducir cuando hablamos de la fase de la simulación del pre-briefing cuando comenzamos a crear ese entorno de seguridad de diferentes dimensiones pero además es un concepto que tenemos que tener en cuenta que además es continuo en el tiempo y que debemos mantener durante todo el proceso de aprendizaje otra referencia de hecho sobre el pre-briefing además está en castellano de la compañera Esther y del compañero José Maestre el tercer reto que les quería compartir y quiero invitarles a pensar es sobre cómo observamos la realidad con qué prisma con qué gafas miramos a la realidad y es que quizá por la cultura quizá por las experiencias personales y profesionales a lo largo de los años muchas veces y me incluyo yo mismo en experiencias de unos años llevamos una mochila que nos lastra y llevamos a veces queriendo o sin querer llevamos muchas veces esos sentimientos esos prejuicios como parece que instalados en el disco duro y esto es muy peligroso y no podemos permitir caer en el error de los prejuicios o de juzgar a través de esas gafas que les comentaba ¿cómo podemos evitarlo? siendo curioso y siendo curioso me refiero a como como citado y voy a citar a un compañero y amigo José Luis Medina ser curioso desde la auténtica curiosidad la curiosidad genuina intrínseca que nace de dentro que se lleva y muchos compañeros como vosotros docentes o que se dedican al mundo de la simulación habrán escuchado siempre esta frase ¿cuál es cuál es la clásica frase del debriefer o de la persona que hace debriefing? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y no sé si alguno de ustedes habrá visto la película de origen de Leonardo DiCaprio y es como que queremos bajar más capas y queremos indagar más y queremos saber más el por qué de las cosas precisamente para ayudar a los alumnos a entender esas sensaciones esas emociones esos problemas esas ideas esas imágenes que tienen para como docentes reflexivos ayudarles a construir esa curiosidad genuina que llama José Luis Medina el cuarto reto que les quería compartir y muy ligado a la curiosidad es promover la práctica reflexiva estoy seguro que si les vuelvo a hacer una pregunta a muchos de ustedes si les pregunto sobre cómo crecieron cuando les daban clase yo me incluyo estaremos muy ligados al modelo tradicional clásico de la charla magistral en donde nosotros como docentes hablamos de la temática en la que somos expertos y los alumnos nos escuchan pero no forman parte proactiva de ese proceso que hablábamos al inicio en el concepto del modelo pedagógico del constructivismo y es ahí donde nosotros nuestra responsabilidad es facilitar nuestra transición como profesionales al modelo de facilitador en donde como facilitadores nuestra responsabilidad es guiar como decíamos esos alumnos dar las herramientas necesarias como expertos educadores expertos pedagógicos en que puedan desenmarañar todas esas ideas todos esos conceptos todas esas informaciones sensaciones emociones que tienen dentro del cerebro y que no tienen el conocimiento experiencia o herramienta necesaria para organizar nuestra función es dotarles de esas herramientas para que puedan organizar y construir el aprendizaje muchos de ustedes ya lo conocerán en simulación si unimos curiosidad y práctica reflexiva las personas que hacemos simulación la herramienta predilecta es el debriefing y por último me gustaría compartir el último reto muy ligado a todos los conceptos de los que hemos hablado anteriormente que es construir realidades puesto que como docentes sobre todo en simulación como facilitadores en simulación o instructores de simulación como docentes nuestro rol también es la de ser un diseñador un constructor de realidades juntando como hablábamos antes ya no solo recursos económicos sino conceptos como los que hemos hablado antes y retos y barreras que tenemos que superar que está a nuestro alcance cambiar desde nosotros dentro en el día a día cubrir también esos vacíos o esos gaps que muchas de las herramientas que tenemos hoy en día no pueden cubrir ahí es donde nosotros también como diseñadores y constructores tenemos la responsabilidad de cubrir esas necesidades y esos agujeros y aquí una reflexión muy importante también difícil y es que como hablábamos al principio al centrar el proceso de aprendizaje en los alumnos y no en el docente debemos tenerlo en cuenta y centrarlo en los alumnos no en la metodología ni en las aplicaciones ni en las herramientas ni en los maniquíes no debemos dejarnos limitar por las herramientas como docentes tenemos que ser capaces como facilitadores tenemos que ser capaces de sortear esos obstáculos y cubrir esas necesidades y esos huecos que las aplicaciones o las herramientas con las que trabajamos hoy en día no pueden llegar como les decía la fidelidad el realismo está constituido por varias dimensiones y es ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad de guiar y de dar al alumno de herramientas y de crear esas realidades por último quería hacer un repaso de los cinco conceptos y de los cinco retos a los que nos podemos enfrentar y de las cosas más importantes como hablamos el alumno tiene que pasar a ser el centro del proceso de aprendizaje a través de crear un ambiente seguro siempre pasando del juicio o el prejuicio a esa curiosidad genuina a ese buscar los porqués las inquietudes de los alumnos y sus necesidades para así descubrir cómo poder atajar y cómo poder dar soporte y ayuda a esas necesidades para que ellos mismos puedan ser partícipes proactivos de la construcción en el proceso de aprendizaje promoviendo esa práctica reflexiva que además luego trasladarán a los ambientes asistenciales y cumpliendo esto podremos ser capaces de construir de manera compartida esas realidades muchas gracias gracias Álvaro continúa Ana María buenos días buenas tardes a todas y a todos un agrado estar en este segundo encuentro bueno después de haber derribado algunos mitos cierto y con toda esta desafío que nos acaba de plantear Álvaro me corresponde presentar a Alejandro Martínez Arce nuestro tercer invitado él es enfermero actualmente se desempeña en el centro de simulación avanzada del hospital general de Ciudad Real es profesor coordinador de simulación clínica de la escuela de enfermería de la fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid es máster en investigación sociosanitaria de la Universidad Castilla de La Mancha fellow en simulación clínica del centro de simulación médica de Boston y además también ha participado cierto en numerosas encuentro científico dando a conocer su experiencia y también tiene varios capítulos de textos escritos y textos respecto de simulación bienvenido Alejandro muchas gracias a ver si ahora se me escucha más o menos bien muchas gracias Ana María gracias a todos también por la organización de este webinar yo creo que tiene mucho sentido en este momento en el que estamos a hablar de simulación aquí estoy yo con mi amigo Felipe acompañado en la escuela que bueno me ha dado permiso para salir no le importa y voy a intentar ahora mostrar más mi experiencia personal de cómo de cómo utilizar la simulación desde cero desde cuando no tengo recursos antes creo que hablaba Mercedes de que los recursos a veces son son bastante limitados y cómo podemos utilizarlos voy a intentar compartir la pantalla yo creo que ya se ve bien puede ser gracias Ana María sí la idea la idea sobre todo es a ver si consigo ahora es compartir mi experiencia yo estuve 10 años trabajando en un centro de simulación avanzado uno de los más importantes de España y en Santander hospital virtual Valdecilla y luego me ha tocado moverme vivir otras experiencias y en el año 2014 tuve que salir de allí y empezar nuevos proyectos en otros hospitales hospitales que partíamos de cero donde no teníamos nada y yo que soy un friki de la simulación necesitaba necesitaba hacer simulación entonces la idea de esta presentación sobre todo es irme a algo más más tangible explicar mi experiencia personal de cómo empezar a hacer simulación en lugares donde no tengo tantos recursos qué aspectos clave quizás más es más a nivel técnico a nivel de materiales necesito tener para generar esas simulaciones pues que me ayuden a generar un cierto impacto para luego tener un debriefing interesante con mis alumnos y también compartir algunas herramientas tecnológicas que yo que soy un poco friki de la tecnología cosas que me han funcionado cosas que no me han funcionado cosas que podéis utilizar cosas que son baratas caras cosas donde merece la pena invertir cosas quizás donde no merece la pena gastar mucho dinero y quiero empezar por una imagen que a mí me encanta aparte que me encanta la playa y la piscina es que para mí esto refleja lo que es el trampolín para mí refleja el escenario y la piscina o el mar para mí refleja el debriefing es decir el trampolín lo voy a usar como excusa para poder meterme en la piscina y poder tener un debriefing con los alumnos yo necesito un trampolín es decir un escenario una simulación para poder profundizar en el debriefing que es donde yo a mí como instructor me interesa meterlo y además no necesito que el trampolín sea muy alto no necesito que el trampolín sea excesivamente bonito necesito que el trampolín sea seguro y me garantice el que pueda meterme en la piscina y ahí sí os quiero contar un poco como empezó una experiencia mía personal como os digo hace 5 años tuve que dejar un centro de simulación avanzado pionero en España y potente y aterricé un hospital de Ciudad Real en un lugar de La Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme que no tenía nada de simulación no sabían muy bien tampoco lo que era en sí y bueno después de un par de años peleando y trabajando pues coincidimos que había un grupo de personas en la dirección del hospital que le interesó el tema y presentamos un proyecto y con unos recursos muy pequeños muy pequeños porque cogimos una sala de espera del hospital es decir 80 metros cuadrados que había en el hospital generamos tres pequeños espacios que son los tres espacios que yo necesito para hacer simulación de una forma más o menos cómoda que es tener una sala de briefing donde me entren 15 o 20 personas necesito tener una sala de simulación que tampoco necesito tener una tecnología estupenda y luego necesito una sala de control una sala de control con 10-15 metros de espacio suficiente y de tal forma creamos con estos con una inversión muy pequeñita poniendo un par de tabiques un cristal que nos permitieron ver mejor la sala de simulación conseguimos tener nuestro centro de simulación que parece a priori como algo humilde tampoco está mucha tecnología no hemos metido mucha infraestructura aquí para que os deis cuenta nuestra sala de simulación es la sala que lo mismo la tenemos como una habitación de una planta la tenemos como una consulta la tenemos como un quirófano es decir no hemos hecho mucha inversión y la vamos adaptando con mucha imaginación pero no hemos colgado el techo luces no hemos hecho ninguna cosa digamos espectacular y con esa sala nos apañamos bien y vamos cambiando los escenarios según el curso en el cual tenemos y luego a nivel tecnológico también hicimos una inversión muy pequeñita no sé si conoce más o menos las inversiones de lo que puede costar unos programas de simulación son programas especialmente caros hablaremos igual de a partir de 20.000 30.000 euros para arriba lo que cuesta instalar un sistema específico de simulación de grabación y nosotros lo que decíamos no teníamos recursos en ese momento lo que hicimos fue instalar un programa de videovigilar una empresa local nos instaló en las que instalan cámaras pues para vigilar unas tiendas por ejemplo un par de cámaras y un sistema de análisis que lo tienen el mismo programa el mismo software y con una inversión que rondaría los 3.000 4.000 euros como mucho pues conseguimos tener una sala de simulación con unos programas de grabación unos vídeos que nos venían perfectamente para lo que utilizábamos que era reproducir poder enviarlo a la sala de briefing y luego poder hacer a las grabaciones ¿vale? de tal forma que aunque como os decía antes parece una cosa humilde una cosa hecha así pues vamos a decir con pocos recursos pero el impacto fue bestial o sea al final la simulación es súper atractiva y al final consiguiendo introducir a los participantes trabajando muy bien el briefing como decía como decía Álvaro pues hemos conseguido pues que en los últimos años partimos del año 2017 con 20 cursos al año 2018 duplicamos en el 19 teníamos más de 70 cursos programados y este año nos habían pedido cursos de 4 hospitales comarcales es decir el boom fue bestial con algo que parece pues eso una sala que adaptamos con una cama un simulador que al principio ni siquiera teníamos un simulador avanzado utilizamos un simulador de los típicos de hacer el RCP y nos funcionaron muy bien y ya os digo con pocos recursos podemos generar mucho impacto de la misma forma esta fue una experiencia en el hospital ¿no? que ya teníamos como unas salas más fijas que íbamos a dejar como de simulación tengo otra experiencia que me pasó también hace un par de años en el cual empecé como coordinador de simulación en la escuela de enfermería de la fundación Jiménez Díaz aquí estamos hablando ya de estudiantes de enfermería ¿vale? y aquí tuve la suerte de que ya iba empecé en una escuela de enfermería donde ya tenían un espacio de simulación que habían creado un par de años antes pues que tenía toda la tecnología tenía un simulador estupendo tenía una sala habían echado las obras habían preparado un sistema de grabación genial de inversión muy grande y tenían un reto muy bonito que era incorporar la simulación dentro del currículum de enfermería querían incorporarlo tanto desde primero hasta cuarto de una forma progresiva y que la simulación se vaya incorporando en todas las asignaturas ¿qué pasó? pues que el primer año que tuvimos X horas de simulación funcionó muy bien la sala de simulación la sala que está genial pero que el segundo año tuvimos que triplicar o prácticamente cuatriplicar las horas de simulación que estábamos haciendo ¿por qué? porque los alumnos fue una respuesta también exagerada las horas de simulación que empezaron a pedirnos otros profesores de otras asignaturas nos empezaron a pedir que ellos también querían quitarse parte de la teoría y empezar a hacer más simulación total que nos encontramos que la sala de simulación estupenda que la tenemos se nos quedó pequeña se nos quedó pequeña en un año y tuvimos que empezar a habilitar espacios dentro de la escuela de enfermería no teníamos recursos para volver a hacer una inversión grande para que pudiéramos hacer simulaciones incluso en tres sitios a la vez pudiéramos hacer simulaciones en tres sitios a la vez dentro de la escuela de enfermería para cubrir las horas de tal forma que hubo que buscarse un poco el ingenio ¿no? como hacerlo en salas donde no hacíamos simulación salas donde no hacíamos antes talleres de habilidades pues salas consultas bueno consultas despachos de compañeros hacerlo como consultas entonces tuvimos que habilitar eso y buscar un poquito la imaginación entonces os quiero enseñar un pequeño vídeo es un escenario de simulación podemos considerarlo con eso que decía Esther que es un escenario podemos llamarle de bajo coste aunque no me gusta llamarlo así pero es decir es un escenario con muy pocos recursos vamos a ver como recursos que tenemos en cualquier escuela que tenéis en cualquier facultad podéis llegar a hacer una simulación que yo creo que consigue un nivel de fidelidad muy alto consigue ese trampolín necesario para tirarme a la piscina ¿vale? ese es el ejemplo vamos a ver el escenario durado un minutito y medio y luego vamos a ver qué cosas había en este escenario que han funcionado o cuáles pensáis que han funcionado ¿estás preparando? sí tres y medio ¿tres y medio tienes? sí le está bajando le está bajando sí preparadme la tropina por favor preparadme la tropina ¿cuánto pesa el niño? cuatro pinos vale entonces eso yo creo que es un cero 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 uno vale voy a por ahí ¿te preparadlo bien? ¿te encargo yo a ti? sí va bajando va bajando está bajando lo va bajando ¿se lo pongo ya? sí pues se lo pongo en la umbilical cero uno vale se está parando se está parando se está parando una hora de mi cardia venga ¿le voy a hacer a tú? vale si empezar con masaje pues empezar con masaje sí venga ¿qué tal con masaje? llamo cortale sí aviso a mi compañero por favor voy a intentar intubarle ¿vale? hola mira te llamamos de vos ¿sí? mira está ocupado yo quiero que venga rápido no se está parando ¿vale? por favor está ocupado vale 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 dame para fijar el tubo por favor sí llevas llevas de 15 ¿no? espera para allá si quieres le voy a darme yo vale sigue y va a fijármelo vale y preparar otra tropina vamos a ponerle otra la tenía preparada y está aquí en la bandeja a ver sí está con la hora de cara todavía bueno será un poquito bueno lo que habéis visto pues es un escenario de simulación con materiales muy básicos que todos tenemos y que yo creo consigue un nivel de fidelidad muy alto no estamos viéndolo más o menos como si fuera la perspectiva de un enfermero un estudiante de enfermería que está ayudando a un equipo de clínicos a manejar la situación de la bradicardia del niño y qué cosas había en este escenario clave cuatro o cinco cosas que necesitamos para generar esto en cualquier lugar de la escuela donde podamos tener una camilla y un muñeco lo primero necesitamos un simulador nos vale un simulador básico o como decía antes Esther tener un actor no necesito un simulador de alta tecnología ni el último simulador hay visto que era un bebé de los que usamos para hacer RCPs prácticas de RCPs es un bebé que no tiene pulsos no respira pero nos vale perfectamente para hacer la gran mayoría de cosas y además nosotros utilizamos muchísimos actores todo lo que podéis asesorar con actores es una gran ventaja nosotros tenemos actores que a veces son compañeros y a veces son actores semiprofesionales que vienen a colaborar con nosotros luego otra cosa que hacemos y que utilizamos que también cuando tenemos que ir movernos en cualquier sala de la escuela a hacer algunas simulaciones es la voz del paciente si dejamos un simulador como en este caso que era un bebé por ejemplo en este escenario el bebé al principio pues tenía un pequeño llanto un pequeño lloro entonces ¿cómo lo hacemos? pues veis ahí tengo una foto que es un equipo de karaoke ¿vale? un karaoke de los que bueno valen muy barato 70-80 euros valen aquí en España con un micrófono entonces el instructor de la sala de control pues maneja hacer algún ruido puede hablar con el paciente puede hacer el llanto etcétera no necesitamos mucho más y es muy bueno porque lo puede llevar a cualquier lugar luego el tema de la monitorización habéis visto que la monitorización es muy importante ¿vale? es clave que haya ese pipí final ese fondo se consigue generar mucho realismo entonces ahora os voy a comentar tres ideas de sistemas de monitorización que podéis incorporar que no te has comprado un simulador que viene con ellos sino que son gratuitos o casi y luego también nosotros trabajamos siempre con Worky Talkies los Walkies siempre el instructor desde la sala de control tiene a otra persona adentro que suele ser el actor en este caso había había un par de actores había un neonatólogo ahí dentro entonces el instructor siempre está conectado por él y le puede ir dando indicaciones de cómo va evolucionando el escenario para cosas que quiere ir modificando ¿no? y luego también tan sencillo como tener también un teléfono una sala o cualquier sala donde tengamos un teléfono que pueda en un momento pedir ayuda llamar la sala de control lo coja el instructor que está allí mismo son cuatro o cinco cosas muy factibles que las tenemos en cualquier sala seguramente en nuestra facultad donde podamos llevar una camilla llevar un muñeco un actor ya podemos tener una simulación ¿vale? con esto lo tendríamos os decía lo de la monitorización un par de días de monitorización porque es una cosa que he indagado bastante me gusta y una cosa que yo tengo para generar monitorización de una forma por ejemplo gratuita hay un programa de Lerdal que se llama Siman que en su página web está gratuito para cualquier persona que lo quiera descargar para generar lo de Lerdal abajo mano derecha hasta descargas y tienes que ir al programa Siman ¿vale? no hay ese Siman 3G ni otro Siman lo único es un programa que se instala en un ordenador creo que eso funciona con Windows 7 o Windows Vista me parece y lo que te permite es tener en el ordenador como si fuera el control de las constantes ese ordenador lo único que hay que hacer es conectar un cable HDMI a una pantalla que es la que va a ser el monitor del paciente entonces tengo mi ordenador instalado a este programa este programa le podéis descargar en chino, japonés y en inglés en castellano no lo hay pero bueno en inglés es muy fácil de manejar y lo digo si traéis un ordenador un portátil un cable HDMI a un monitor yo tengo aquí un cable HDMI por ejemplo de 15 metros le tengo el monitor pegado al paciente y lo controlo totalmente gratuito y luego existen aplicaciones cada vez hay más aplicaciones para estas son aplicaciones que van sin cable son aplicaciones que van de un móvil a una tablet por ejemplo o de tablet a tablet si están en un par de tablets y son aplicaciones que a mí por ejemplo hay varias yo he puesto un par de ellas porque me han funcionado bien son la simpatia en monitor funciona muy bien estarás en un móvil por ejemplo y la tablet la pones del lado del paciente si quieres simular cualquier tema de monitorización y la verdad es que funcionan estupendo yo no tengo ningún vínculo con ninguna empresa de simulación y ninguna que quede claro que no trabajo para ninguna de ellas ni tengo inversión ni recibo dinero y simplemente es porque algunas me han funcionado bien otras me funcionan peor y eso que quede claro y también decir con esto ya tenemos ya tenemos un escenario generado que podemos generar en casi cualquier sitio que queramos de nuestra facultad que nos faltaría grabar y el sonido vale dos cosas grabación imaginaos yo normalmente tengo aquí en el escenario entran un par de alumnos y tengo otros 6 o 7 normalmente trabajamos con grupos de 9 o 10 otros 7 viendo en otra sala lo que está ocurriendo como consigo grabar no tengo igual un sistema fijo de cámaras no me han instalado nada pues de una forma sencilla yo lo he hecho muchas veces y funciona muy bien en algunas salas simplemente tener un ordenador portátil con una cámara web y hacer una videollamada como estamos haciendo ahora todos tenemos sky zoom cualquier de estas plataformas tengo el ordenador con una cámara web colocada dentro de la sala además las cámaras web de sonido suele ser bastante bueno y hago una videollamada a donde están los alumnos para que lo puedan oír y escuchar hay otro sistema que yo tengo aquí colocado en la escuela nuestra y funciona muy bien que son las cámaras de red en mi caso las he cogido de la marca Axis porque además tienen un programa gratuito que te permite que si tú tienes una cámara o tienes o en algunas salas de la facultad estas cámaras van por cable de red hay que conectarlas por red es decir cualquier sitio donde tengáis un ordenador podéis conectar una cámara de estas colocáis a la toma de red y estas cámaras se ven desde cualquier ordenador de la facultad que está conectada en esa red la vais a conectar de tal forma que abríos un ordenador desde un despacho abríos un ordenador desde una sala donde hay una habitación donde están los alumnos viendo desde una clase y entonces van a poder verlo y van a poder verlo perfectamente sin ningún problema yo os digo es un programa gratuito en todos los ordenadores que tengáis en las salas donde van a estar los alumnos luego otro nivel sería irnos a un sistema de videovigilancia como el que tenemos nosotros en el hospital que son muy asequibles pero normalmente eso es ya cuando voy a tener un sitio fijo un sitio más fijo donde siempre lo voy a hacer la simulación ahí y si tenemos recursos pues no son sistemas específicos de simulación o videoanálisis que ya os digo que si en este momento por la situación en la que estamos la pandemia me tengo que buscar fórmulas para hacer simulaciones y no tengo una posibilidad de hacer una inversión pues todos estos recursos son fáciles y hay que deciros que también el sonido es un gran hándicap siempre cuando hagáis este tipo de pruebas el sonido siempre suele ser problemático digamos es lo más complejo yo en las cámaras que compro que utilizo intento más fijarme más en la calidad del sonido del micrófono que la calidad de la cámara el sonido es muy importante si queremos retransmitir eso y luego hacer un debriefing los demás estudiantes que están que están viéndolo tienen que escucharlo bien entonces intentar que las cámaras cuando con una cámara web cojamos una cámara de red o IP que el micrófono sea bueno y hay veces que a mí no me ha funcionado entonces otro recurso que yo he utilizado y que también digamos un poquito casero que creo que funciona muy bien es que los ordenadores tienen micrófonos muy buenos la verdad es que cualquier ordenador yo tengo un ordenador un ordenador Mac y yo no lo sabía pero el micrófono es muy bueno yo lo que hago es conectar un altavoz bluetooth un altavoz inalámbrico y ese ordenador lo dejo en la sala de simulación abro el programa QuickTime como que voy a hacer una grabación de vídeo y entonces a partir de ahí todo lo que se escuche en esa sala de simulación se va a retransmitir por ese altavoz yo ese altavoz se la llevo a los alumnos esos altavoces aguantan perfectamente 30 metros 20, 25, 30 metros ese altavoz inalámbrico se lo llevo a la sala donde está el resto de alumnos viendo la simulación para que escuchen una mejor calidad y simplemente he dejado mi ordenador en una esquina de la sala un poquito escondido y nada más como ideas principales que hemos ido recordando para también romper el miedo más real con experiencias personales de como hemos ido rompiendo que no teníamos recursos para hacer mucha simulación que nos estaban demandando que no necesitamos a veces tener tres ultracámaras HD con un zoom espectacular para hacer una simulación de verdad es que el zoom ni se usa muchas veces que intentemos también tener grupos reducidos porque nos va a facilitar mucho las cosas nosotros aquí trabajamos con grupos de 9 o 10 y la verdad es que es una gran ventaja es difícil a veces cuando si vemos que hacerlo con grupos grandes entendemos que a veces hay que hacerlo pero es verdad que te dificulta que todas estas cosas técnicas que hemos ido repasando hemos hablado que prácticamente todas las tenemos en todas nuestras facultades puede que sea que necesite un apoyo técnico para probarlo para instalarlo pero nosotros no trabajamos con técnicos nosotros no tenemos técnicos una vez que lo instalas son programas fáciles de funcionar igual si necesite un apoyo técnico para ponerlo en funcionamiento pero luego simplemente es probar probar y hacer agentes pruebas para que funcione y nada más que si alguna vez os pasa hacéis una simulación tenéis la simulación preparada en una sala por ahí y de repente no funcionan las cámaras no tenéis los micrófonos que un recurso que yo a veces he utilizado como tengo a otros 7 o 8 alumnos viéndolo y no me funcionaban las cámaras no funcionaban el sonido les hemos introducido dentro de la sala les explicas que van a ver una simulación de unos compañeros cuidando de un paciente que estén en silencio y lo pueden ver en directo y no afecta tanto la simulación como nos pensamos eso se lo explicas bien estamos acostumbrados a ver a compañeros nosotros trabajar en directo en la misma sala nos enseñan muchas veces así entonces si no tengo recursos no tengo espacios de simulación pues meto al resto de los alumnos dentro de la sala en la esquilita lo explico antes y también va a funcionar bien no va a afectar luego a la simulación ni luego al deber y se vaya a hacer después a posteriori y nada más esto es un poquito el repaso de cosas que quería hacer de como reales de como de como hemos ido solventando problemas y utilizando diferentes recursos para empezar a hacer simulación igual donde no no estábamos preparados del todo y que esperamos alguna de ellas os hayan podido ayudar claro que sí como no gracias Alejandro por tu participación al igual que a Ester y Álvaro bien durante no hemos terminado aún ya que hemos escuchado a Ester hablar de Álvaro sobre retos a Alejandro con esta experiencia en primera persona como titulado pero ellos habían preparado una última intervención de unos 15 minutos que se van a repartir entre los tres donde nos van a aportar lo que ellos llaman soluciones dos puntos herramientas aplicables para redondar un poco lo que Zaragoza llama con acierto el orden de exposición del tema para hacer un cierre completo a lo que venimos hablando esta tarde así que cuando quieras vosotros ya organizáis tú empiezas Empiezo yo La idea surgía cuando nos invitasteis a colaborar en este seminario pues nosotros hicimos nuestras sesiones de docente intentando crear una línea que pudiera ayudar a aquellos profesionales docentes que están indecisos con comenzar a implementar programas de simulación en sus centros plantear ciertas dudas mitos y soluciones prácticas y cuál es el camino interno que tienes que hacer intentar cubrir todo un poquito desde el mito hasta el ejemplo en primera persona de Alex y al final nos quedaba un poco la sensación de que no habíamos ofrecido herramientas que quizá se podían utilizar en este tiempo de crisis COVID para trabajar con simulación entonces cada uno de nosotros va a contar un trocito de nuestras múltiples experiencias que hemos tenido con simulación y virtualización y lo que queremos es comentar una experiencia por encima yo creo que con el fin de poder aportar ideas para aquellos que estén buscando ideas de cómo virtualizar o cosas similares ¿vale? yo creo que esto puede ser interesante para todos nosotros en estos momentos tan complejos que estamos viviendo ¿vale? comenzaré yo mi experiencia en este momento sí que cambio un poco antes siempre les quería hablar de que las cosas pueden ser mucho más simples pero creo que a la hora de contar una experiencia quiero hablar de una experiencia docente nosotros enseñamos a profesionales que trabajan en ámbitos de intensivos urgencias emergencias y nuestra enseñanza se basa mucho en simulación presencial porque realmente por ejemplo hoy les voy a hablar de cómo virtualizamos un taller avanzado de ventilación mecánica en el que tenemos que enseñar a un profesional adquirir competencias para poder prescribir ventilación mecánica y monitorizarla lo cual es algo bastante complejo ¿no? y cuando empezamos todo este reto de tener que virtualizar para nosotros como equipo fue algo muy complejo ¿vale? en otros seminarios que he realizado en este momento de COVID he explicado un poco todo el proceso que necesitamos para llegar a estas conclusiones pero ahora les voy a hablar simplemente de a dónde llegamos y qué soluciones nos hemos planteado para si alguien le puede inspirar esos son los talleres que hacíamos clásicamente hacíamos talleres en el que se tomaba contacto con el ventilador se aprendía a programar y después en equipo se realizaban casos con simuladores y ventiladores en el que teníamos que resolver un escenario clínico ¿qué intentamos hacer? pues meter el laboratorio de simulación dentro de de un portátil lo cual fue bastante complejo entonces ¿se está viendo bien la presentación? vale perdón perdón entonces la idea fue ¿no? intentar replicar lo que hacíamos en la presencial en la parte virtual y eso realmente es un algoritmo imposible y entonces tuvimos que cambiar el chip ¿no? y el cambio de chip como nos decía Álvaro ¿qué nos ocurría a nosotros también? es que es un error muy clásico que intentamos virtualizar el taller pensando en qué sabíamos hacer nosotros como profesores y no en qué necesitaba aprender el alumno y descubrimos que lo principal era coger todo el temario y partirlo en trocitos en la pirámide de Miller y sobre todo en cada nivel cómo podíamos virtualizar cada nivel ¿no? y la pregunta de dónde va aporta realmente valor la simulación presencial porque nuestro modelo que hemos hecho para el entrenamiento de profesionales de cuidados intensivos de el 100% del temario hemos pasado del 75% a virtual y vamos a hacer el 25% presencial que eso nos permite espaciarlo más ¿vale? y hemos dicho ¿dónde aporta más valor? pues algo donde no aporta valor trabajar en laboratorio de simulación como ven aquí abajo es yo dando clase teórica en un laboratorio de simulación esto lo podemos hacer perfectamente a través de videoconferencia ¿a qué conclusiones hemos llegado? que toda la parte teórica que es el nose se puede hacer o con vídeos que esto es un vídeo de YouTube donde explicamos los conceptos básicos exámenes tipo test y nada de dar clases teóricas en el laboratorio de simulación eso lo hemos eliminado otra cosa a la que hemos llegado es que también las cosas más complejas porque en metodología mecánica hay conceptos muy complejos vamos a hacer ágoras que son zooms de diferentes personas que se plantean conceptos fundamentales y se debaten los errores más frecuentes y antes esto también lo hacíamos en el laboratorio y no es necesario se puede hacer por Zoom en el know-how saber cómo respecto al know-how también enseñábamos cómo montar un ventilador pues ahora hemos grabado un vídeo y hemos enseñado en el vídeo qué elementos tiene un ventilador que antes nos explicaba un profesor para qué sirven cómo se conectan ya pueden ver incluso cómo se enchufa dónde cómo se conecta etcétera cómo se hace un check un test y lo vamos a hacer virtual el montaje y el material y además recientemente ha salido evidencia respecto a que en profesionales que se dedican a trabajar a posgraduados tiene un impacto el hecho de hacer formación basada en vídeos sobre procedimientos técnicos y esto es otro ejemplo en el know-how también hablamos del razonamiento clínico y esto sí que era un reto no les pongo el vídeo de ventilación mecánica porque aún no lo hemos grabado pero este es un un vídeo de unos colegas enseñando razonamiento clínico de trauma que lo que hacen es utilizar una una aproximación educativa que es el thinking aloud que es ir hablando en voz alta el proceso de razonamiento clínico del profesional es un ejemplo es un ejemplo pues se va haciendo la valoración y los profesionales van hablando sobre lo que piensan y lo que hacen antes lo mostrábamos en el laboratorio y hacíamos una representación que después reproducían los alumnos ahora la primera parte la harán en casa y verán nuestro ejemplo todo esto está grabado con cámaras no profesionales y por último ya como esto es complejo a nivel clínico en el caso de ventilación mecánica pues hemos encontrado simuladores de curvas ¿no? y para poder que los alumnos entren en casos clínicos ellos solos y el siguiente paso ¿cuál sería? pues que los alumnos pudieran hacer un portafolio virtual en el que los profesores les pidiéramos evidencias sobre casos clínicos que han entrenado con los simuladores virtuales y así poder acabar de crear la competencia lo único que simularemos serán casos en grupo y todos los pasos anteriores de la pirámide de aprendizaje ya habrán sido adquiridos ¿qué aprendimos en todo este proceso? que hay que pensar desde Miller que se puede incorporar un portafolio para las prácticas virtuales y que la nueva dinámica en el laboratorio de simulación va a ser tener personal y recursos materiales y humanos audiovisuales y los docentes nos tenemos que adaptar y este es mi ejemplo de cómo algo complejo incluso muy complejo se puede llegar a adaptar muchas gracias Álvaro ya les comparto pantalla yo les voy a hablar de la experiencia más grande que he vivido a nivel de virtualización durante los últimos meses este año en el contexto de la pandemia en este caso en la Universidad Católica de Murcia y básicamente nos tuvimos que enfrentar al reto de que en pocos días pasamos de la presencialidad porque en nuestra en nuestra cátedra de simulación y habilidades clínicas realizamos la simulación con carácter presencial como muchos de los compañeros pero en pocos días en un abrir y cerrar de ojos tuvimos que pasar a contenido virtual si queríamos mantener la simulación viva en nuestro grado de medicina en este caso optamos el equipo de docentes optamos por una metodología de aula inversa o de aula invertida que como muchos de vosotros conoceréis el alumno debe realizar cierta actividad ciertas lecturas casos de simulación en este caso antes de de entrar en contacto de nuevo con los docentes en este caso para realizar el debriefing nosotros contamos con la gran suerte de tener una herramienta de razonamiento clínico con carácter virtual que se podía utilizar desde el ordenador de todos los alumnos independientemente de donde estuviesen en este caso muchos en sus casas en diferentes regiones o comunidades autónomas ¿cómo lo hicimos? de manera transversal en todos los cursos prácticamente y adaptándolo a los objetivos de aprendizaje de los alumnos de cada curso era una aplicación que nos permitía realizar casos clínicos de diferentes especialidades o todos centrados en el razonamiento ¿cómo lo llevamos a cabo? como les decía tenemos la gran suerte de contar con esta herramienta y tuvimos que crear unas guías unas guías de referencia para el alumnado en donde por ejemplo como hablábamos antes conceptos tan importantes ¿no? como son el pre-briefing esa conceptualización conceptualización inicial de los alumnos antes de que vengan a la actividad de simulación que si bien con muchos de ellos ya estaba creada porque eran alumnos que habían convivido con nosotros en simulación presencial durante mucho tiempo ahora nos encontramos con que el contexto iba a ser muy diferente y que tanto ellos como nosotros nos enfrentábamos a un nuevo reto y muchas veces podemos caer en el error en que las normas o las reglas del juego o las normas que se aplican en los contextos se transfieren y muchas veces puede ser así pero otras muchas veces no entonces uno de los grandes trabajos que tuvimos que hacer fue contextualizar de nuevo a los alumnos por lo que creamos una guía una guía electrónica en formato pdf que se les envió con todo tipo de recursos tanto a nivel a nivel escrito como de los objetivos de aprendizaje para las diferentes asignaturas la metodología videotutoriales a la aplicación y básicamente sobre todo con la nueva metodología que esperábamos de ellos que iban a tener que hacer en las diferentes etapas de la simulación entonces una vez habían recibido y leído esta guía los alumnos debían realizar un caso de simulación de manera individual a distancia virtualmente desde casa en sus equipos de ordenador y una vez terminado el caso siempre preseleccionado por los instructores o facilitadores los docentes de la asignatura de simulación adecuados a los objetivos de aprendizaje de cada curso una vez finalizados los alumnos recibían un feedback de su rendimiento durante ese caso por parte de la aplicación que se generaba automáticamente aparte de ello después a través de medios virtuales como Zoom o Skype o Collaborate había programado un debriefing virtual en esos minigrupos o subgrupos en este caso si no recuerdo mal entre 8 y 12 y 12 alumnos y realizamos un debriefing sobre todo lo que había supuesto en cuanto a emociones sensaciones rendimiento y objetivos de aprendizaje que había llevado ese proceso de realización aquí les quiero hablar ahora de varios de los conceptos que quiero relacionar y que son de suma importancia de la presentación que hice al principio y es que a la hora de seleccionar herramientas al igual que con los maniquíes o cualquier otra herramienta para simulación presencial es que las herramientas por muy buenas que sean o por muy caras que sean tienen sus limitaciones y no hay herramientas que 100% pueda adaptarse a todas las necesidades de todos los alumnos que tenemos que manejar en ese caso ahí como pueden ver tenemos un círculo de necesidades y un rectángulo en color naranja de herramientas la herramienta en el caso de mi experiencia cubría la gran mayoría de objetivos de aprendizaje que teníamos para la gran mayoría de alumnos pero si se fijan hay un trocito pequeño del rectángulo que sobresale fuera de las necesidades y es ahí donde hay gaps como les decía al igual que en la simulación presencial que los maniquíes por muy evolucionados que sean no pueden cubrir todavía las herramientas virtuales tampoco y es ahí donde debemos volver a hacer hincapié en el papel de los facilitadores y de los docentes de los educadores para cubrir ese gap y siempre alcanzar al máximo posible las necesidades y esos objetivos de aprendizaje porque al fin y al cabo como les comentaba nuestro rol aparte de guiar es de ayudar a construir esa realidad compartida como les decía nosotros somos los encargados de llegar a esos resultados o esos objetivos de aprendizaje ayudándoles o dotándoles de las herramientas para construir lo que las apps o las herramientas virtuales no pueden hacer en mi caso por ejemplo como lo hicimos en el caso de trabajar habilidades no técnicas o de liderazgo o comunicación o trabajo en equipo que en este caso algunas herramientas virtuales a distancia no lo permitían en esa guía que les enviamos al principio se les mandaba más actividades que debían reflexionar preparar y trabajar una vez realizado el caso para pensarlas de manera individual y luego en el debriefing virtual online con el docente y el resto de sus compañeros en grupo poner todos en común compartir y reflexionar y hasta aquí mi experiencia en virtualización que quería compartir con todos vosotros muchas gracias voy a intentar compartir yo pantalla Álvaro que ya la tengo por aquí va también yo creo un poco en relación con lo que dice Álvaro ¿no? porque nosotros eso quería sobre todo explicar cómo nos vamos a adaptar a un problema que igual tenemos y es que hay posibilidades de que nuestros alumnos dentro de un mes no puedan venir al hospital no puedan venir a la facultad ya pasó en marzo nos pilló un poco desprevenidos entonces como hemos trabajado este verano pues para poder ofrecer posibilidades de práctica a alumnos que van a dejar de pisar el hospital y que no sabemos pero hay muchas posibilidades de que puede pasar ¿vale? entonces una herramienta que yo creo que está muy bien es preparar esas videosimulaciones Álvaro hablaba de una herramienta que es como al final deja de ser como un juego online ¿no? que también existe pero otro que hemos hecho ha sido generar esos videos de una forma reflexionada que queríamos trabajar en cada uno de ellos ¿no? nosotros tenemos a ver si consigo pasar nosotros aquí nosotros tenemos veintitantos escenarios de simulación que normalmente hacemos durante el currículum entonces seleccionamos doce escenarios de simulación donde en cada uno de ellos queríamos trabajar diferentes objetivos docentes y donde queríamos que en cada uno de ellos tuviéramos un video muy cerrado de lo que debería ocurrir de tal forma de que tener doce videos de diferentes situaciones que van a ocurrir sea con un ingreso en un hospital con un problema en una cura con un problema de un error de medicación que sea un tema más grave con una RCP es decir vimos todo aquello que queríamos entrenar con alumnos que podía depender si son desde primero hasta cuarto y generamos una biblioteca de videos de simulación todos ellos bien diseñados con un guión específico que queríamos que ocurriera en cada uno de ellos con su historia clínica este paciente con un informe de ingreso unas analíticas etcétera de tal forma que bueno podamos jugar con los alumnos y nuestra idea es poder hacer que los alumnos se preparen se preparen en el material por ejemplo esta semana antes del módulo de simulación están en sus casas pero igual tenemos que trabajar el ingreso de un paciente en una planta la valoración de un paciente cómo hace la valoración cómo hacerlo por necesidades etcétera todo ese material se lo pueden leer previamente tienen historia clínica del paciente se preparan la historia clínica del paciente al cual habría que hacer la valoración y en ese caso van a ver un vídeo van a ver un vídeo de un compañero haciendo esa valoración de tal forma que luego nos juntaremos y haremos un debriefing entre los que estábamos y nos juntamos 10 o 12 y poder reflexionar sobre qué cosas de esa valoración el compañero igual ha hecho bien qué cosas no ha hecho de todo bien tener una serie de preguntas preparadas para poder reflexionar sobre ello lo que buscamos al final es que tengan oportunidades esta gente igual van a perder oportunidades de ver pacientes de hacer una valoración a un ingreso entonces tenemos que generarlo generarlo y generar de vale os pongo un ejemplo de cómo quedaría este tipo de vídeos donde imaginaos que previamente se han preparado el material vemos este vídeo es un vídeo un minutito de ejemplo y luego tendríamos un debriefing con el instructor sobre cómo hacer una valoración completa a un paciente que ingresa bienvenidos a continuación vais a ver un vídeo de simulación desde la perspectiva de un estudiante acompañando a una enfermera o enfermero o profesional sanitario en un entorno similar al real poneros en su papel para luego poder reflexionar y analizar cómo han ido los cuidados y atención en este contexto vamos a hacer la valoración de la paciente que acaba de ingresar vale perfecto hola buenos días soy Eva vengo con estudiantes vamos a tomar las constantes y la primera va a ir preguntando algunas cosas y ahora vengo yo que me han llamado al detalle con su parente y te he puesto un momento vale tomo las constantes y hago la valoración completa vale vale perfecto vale bueno 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 seguro que no es nada no te preocupes yo voy a tomarte la la tensión vale ese brazo ahí te han cogido la vía vale cuando te han cogido la vía pues esta mañana esta mañana no te han puesto suero ni ninguna cosa me han dejado ahí cogido y ya está solamente me han sacado el analítico y ya está vale bueno pues yo voy a tomar un momentillo la tensión vale bueno este es un ejemplo de cómo lo voy a ir haciendo la valoración completa al paciente y luego poder hacer una reflexión entre todos sobre oye qué aspectos ha podido hacer bien qué aspectos igual se le han podido olvidar la idea es que puedan tener oportunidades parecidas a la realidad porque van a perder meses de práctica y todo esto es de imaginaros un escenario de un ingreso pero escenarios de cualquier tipo que hemos ido creando ideas sobre nuestra experiencia con lo que hemos podido aprender haciendo estos escenarios que está muy bien intentar buscar y grabarles en lugares lo más parecido de la realidad algunos hemos grabado en la escuela algunos hemos grabado en ambientes reales en el hospital que nos han dejado si hemos grabado en ambientes reales genera mayor realismo ya que va a costar van a estar en su casa sentados en un sillón hay que intentar por lo menos generarles un poquito más de emoción que hemos intentado usar actores en todo lo posible por lo mismo para que se sientan un poquito más identificados a cómo va a ser un paciente que se puede encontrar en la realidad luego hemos intentado buscar que el rendimiento del alumno sea equilibrado a la experiencia que tiene ese alumno es decir si este alumno está en tercero de enfermería y está haciendo una valoración a un paciente al ingreso seguramente no lo haga perfecto pero lo que no lo va a hacer es muy mal es un chico que ya tiene experiencia entonces el rendimiento de la persona que hemos grabado el vídeo tiene que ser semejante a un rendimiento real de esa persona en ese contexto para evitar también que estos se puedan escapar y vean que es algo poco real y además que vivan más o menos un nivel parecido a lo que ellos harían ¿de acuerdo? y nada luego sobre todo seleccionar muy bien los objetivos los guiones de estos escenarios para que luego sean realmente lo podamos aprovechar de verdad luego en los debriefing tener muy bien pensados estos vídeos qué ocurre en cada momento qué va a pasar y cuál va a ser el guión eso se prepara bien luego va a facilitar mucho el trabajar los objetivos en el debriefing y luego como decía Álvaro estos vídeos tienen una segunda oportunidad o una segunda opción y es que estos vídeos los podría ver cualquier alumno de forma individual y nos puede servir de una evaluación de estos alumnos estos vídeos tienen un montón podemos tener una rúbrica y un checklist y una serie de preguntas que le vamos a hacer al alumno a todos de forma individual tienen que ver un escenario de estos tienen que contestar una serie de preguntas y nosotros tenemos una rúbrica para poder evaluarle y es una segunda opción que tenemos con estos vídeos que nos pueden servir en estos momentos que no sabemos muy bien lo que va a pasar de incertidumbre pero que creo que puede ser algo que lo podemos hacer todos en nuestras facultades y es un recurso que nos puede venir muy bien para el futuro para lo que pueda venir nada más muchas gracias Bueno comentarles que estamos teniendo muchas preguntas y muchos comentarios trataré de transmitirles algunos de ellos pero en principio el poder pensar en esta situación de que bueno tendremos intermitencias en la posibilidad de participar o no en las actividades clínicas creo que nos presenta un desafío importante por allí preguntaban alguien preguntaba en general cómo se habían solucionado en las escuelas o facultades el no poder ir los estudiantes a la clínica preguntaba Eder Espinosa que creo que de alguna forma fue comentado no sé si alguien más quisiera agregar algún otro aspecto en cuanto a esa pregunta Algunos de los participantes o Bolivia o Patricia o alguno de los compañeros que están si quisieran hacer algún comentario respecto a esta pregunta me parece bien interesante pero bueno es bastante largo y es prácticamente todo lo que se estuvo planteando está involucrado todo lo que estuvo planteado hasta ahora no sé si alguien quiere agregar algo más de lo que ya fue planteado Olivia ¿tú tenías interés en decir algo? Como nosotros lo hemos ido sorteando es justamente como yo tuve oportunidad de escuchar a Esther hace tiempo ya fue lo primero que hice fue exponerlo en mi escuela este desmitificar un poco como nosotros estábamos pensando en la simulación en nuestra escuela y justamente porque si no teníamos un gran centro de simulación era imposible hacerla y nos dimos cuenta que ese chip que lo teníamos ahí teníamos que sacarlo y fue así como empezamos a poder utilizar la herramienta que teníamos en la universidad en la universidad tenemos un centro tecnológico principalmente para cursos para enseñar inglés a través de la tecnología y y a través de ese recurso entonces se empezaron a hacer los guiones para las cosas que necesitábamos en enfermería y para para ello para este centro también fue muy interesante lo que las propuestas los desafíos que le estábamos nosotros proponiendo y así que yo creo que esa es una gran lección que nos deja este este segundo webinar que con lo que tenemos podemos trabajar con los estudiantes sabiendo que el estudiante del centro del proceso enseñanza aprendizaje y los docentes solo estamos ahí como para poder diseñar estas realidades de la mejor manera posible y en los contextos limitados que podamos tener eso Mercedes por así aparecía bien aparece otra pregunta que tiene que ver con relación a los costos de los recursos materiales en estas experiencias del laboratorio de simulación y de su capacitación cuántos euros aproximadamente cuestan preguntaba la doctora Tirrell no sé si si quieres yo creo que esta pregunta es tiene una respuesta infinita porque te puedes gastar lo que quieras y todo va a depender de qué tipo de alumnos vayas a tener si tienes que hacer entrenamiento habilidades quirúrgicas muy concretas y vas a entrenar con Da Vinci pues te costará un millón de euros pero nosotros y los tres tenemos esta experiencia que se puede realizar simulación de muy alto nivel y mucha complejidad con un presupuesto como indicaba Alex Alex estaba hablando de una inversión de 3.000 euros yo creo que incluso con menos dinero se puede comenzar a hacer simulación a muchos niveles yo creo que más bien lo que necesitas es docentes formados y aquí el costo sí que puede ser un reto al final supongo que esta experiencia también la compartirá Alex conmigo la formación externa es prohibitiva para muchas instituciones y al final mi institución ha optado por crear un programa de formación interna de simulación y de ahí es donde ahora ha surgido el fellowship en simulación porque realmente era un programa interno que llevamos desde hace 6-7 años teniendo para nuestros propios profesionales profesores teníamos 400 docentes que teníamos que entrenar en simulación de alguna forma y eso se puede hacer a través de mentoría con una persona formada puede crear un impacto y Alex ha explicado esta experiencia también antes en su hospital empezaba de cero así que con inversiones mínimas mínimas me atrevería casi hasta decir con mil o dos mil dólares se puede comenzar un programa de simulación y respecto a la capacitación yo sugeriría que sea escalonada que la persona que más conocimientos tenga sobre educación y pedagogía haga el salto a la simulación porque así podrá hacer una transferencia muy directa y quizás si uno tiene pocos recursos y solo tiene que formar a una persona que sea alguien con el espíritu de innovar eso es importante y que tenga cierto background educativo previo porque así la inversión se rentabilizará rapidísimamente en el caso de tener muchos recursos pues yo formaría a todos los docentes en cuestiones específicas sobre simulación sin descuidar la educación el tener una formación pedagógica amplia porque al final si vamos a un curso de instructores nos enseñan dos herramientas y si quiero implementar un programa de simulación dos herramientas no son suficientes es un inicio pero necesito también una formación pedagógica un poco más amplia bien muchas gracias Esther si quieres añadir que tienes mucho experiencia yo bueno con Esther pienso que añadir muy poco yo creo que estamos muy de acuerdo hemos hablado de esto yo creo que muchas veces y hemos coincidido en los mismos cursos muchas veces entonces simplemente mencionar quizás un error en el que se cae en decir bueno pues tengo lo que mencionabas tengo 10.000 euros para simulación me gasto 10.000 euros en el mejor simulador que hay en el mercado que tampoco a veces es seguramente si es el que necesito y luego no dedico dinero para formar a nadie de mi equipo entonces eso es uno de los errores que igual hemos caído todos o hemos visto caer y entonces generas todo lo contrario la simulación es una herramienta muy potente que los alumnos les va a encantar o la simulación pues tiene una herramienta que la pueden un poquito odiar si no tienes cuidado con 4 o 5 cosas que necesitas al menos un curso de instructores que la persona mejor formada la pueda hacer y esa persona luego puede transmitir esa información poco a poco al resto de compañeros no hay que formar a todos de golpe pero sí dedicar un inicio a que al menos una persona esté formada al inicio a los primeros pasos y guardar siempre esos recursos económicos que los cursos de instructores es otro tema que yo creo que son cursos en general caros y es verdad pero bueno al final merece la pena invertir en ellos hay muchas felicitaciones y saludos para los presentadores diciendo la utilidad de sus presentaciones y bueno estaríamos están pidiendo algunos de ellos poder tener contacto con ustedes que luego cuando coloquemos en la página web de la de la ADF las presentaciones y el video ahí ustedes nos dan si ustedes consideran la forma de poder contactarse y en general esta situación esta información y conocer estas herramientas y por allí estaría cerrando solo de las preguntas porque se repetían bastante en relación a estas cuestiones que ya fueron mencionadas y estábamos un poco sobre la hora así que les doy las gracias y estaríamos cerrando por aquí con pasaría Laura a hacer el cierre de la actividad pues muy buenos días a todas y todos y muy buenas tardes para otros en el continente europeo verdad queremos por supuesto agradecer mucho la participación de nuestros tres invitados considero que ha sido por un lado un deleite escucharlos y por otro lado me parece que escucharlos y reflexionarlos sobre las aportaciones que han hecho sacude y mueve conciencias y creo que esto es muy importante porque es lo que necesitamos para transformar la educación en enfermería entonces muchas gracias a los tres sus aportaciones creo que son muy importantes esto de desmitificar la simulación clínica por supuesto que vale la pena es cotidiano escuchar sobre costos pero realmente creo que más que costos como se ha dicho aquí lo importante es considerar que es todo un proceso que es un trabajo grupal de equipos que deben de integrarlo y que realmente lo psicopedagógico tiene que estar muy 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 subyaciendo a todas estas propuestas porque de lo contrario se vuelve en un traslado mecánico y automático y reflexivo de lo presencial a otras otro tipo de actividades esto concuerda mucho con la misión que tiene Aladefe porque en Aladefe queremos precisamente como organización no gubernamental cuya preocupación esencial es transformar la educación en enfermería pues significa una gran aportación lo que ustedes han hecho y estamos totalmente seguros de que todo esto que ustedes han planteado realmente viene a movernos a los que hacen gestión de la educación a los que hacen docencia ¿no? a los propios alumnos incluso ¿no? porque entonces el constructivismo que tanto oímos por todos lados y que aparece en todos los documentos pues lo que necesitamos es buscar cómo hacemos realidad esos constructos esos conceptos que nos plantean para que realmente estemos haciendo una educación en enfermería diferente ¿no? entonces realmente queremos agradecerles enormemente en un momento hablará la presidenta de Aladefe pero por favor reciban nuestro más sincero reconocimiento estamos seguros seguros que esto que ustedes han planteado es algo que iniciará en muchas personas a movernos a pensar de otra manera la simulación clínica y bueno pues básicamente muchas gracias y si me permiten disculpen quisiera aprovechar la oportunidad para anunciar nuestro tercer webinar que tendremos el día 13 de octubre organizado por Aladefe a través de sus vocalías de docencia e innovación y tecnologías este se llevará a cabo el 13 de octubre del presente año a las 11 horas de Montevideo Uruguay y tendrá como tema central un poco siguiendo el hilo conductor las experiencias de tres centros de simulación clínica que escucharemos básicamente a través de sus experiencias y las lecciones aprendidas que estos han tenido nuestros invitados serán Armando Romanos Rodríguez de IAVANTE de la Universidad de Granada España Lilian Nogueira de la Universidad de Sao Paulo de Brasil y el profesor Rui Carlos Baptista de la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra de Portugal esperamos por supuesto contar con la presencia de todos ustedes y también se les invita a visualizar las grabaciones de los webinars que está organizando Aladefe en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República de Uruguay pero también por supuesto en la página web de Aladefe que pueden consultar en www.aladefe.com www.aladefe.org y en sus redes sociales gracias por su presencia por acompañar a todos los tres invitados por acompañarnos en esta gran doctora Olivia Sangüesa presidenta de Aladefe para que clausure este evento muchísimas gracias gracias Laura solamente quiero agradecer a Esther a Álvaro y a Alejandro creo que sus tremendos aportes evidencian todos los comentarios que vimos en el chat de YouTube esta presentación afortunadamente la vamos a tener puesta en la página de la ADEfe hay mucha gente que pregunta por sus correos así es que probablemente de alguna manera se van a comunicar con ustedes porque las tres presentaciones fueron tremendos aportes para la educación en enfermería en estos momentos solamente agradecerles su generosidad por aportar su conocimiento y creo que no nos vamos a quedar aquí vamos a seguir pensando en qué otros aspectos podemos seguir proponiendo a las escuelas y a las enfermeras y enfermeros de América y de Iberoamérica agradecer a Mercedes a la Universidad de la República ¿cierto? porque esta 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 plataforma es gracias a ustedes y también a Carolina y a Juan muchas gracias por estar presentes con nosotros y hacer que esto salga de la mejor manera posible así es que muchas gracias a todos también Antonio y a Laura y mi recuerdo también para Beatriz Beatriz Pérez que estuvo en todo este tiempo y me imagino que irá a revisar también en esta exposición muchas gracias saludo a todos y gracias por acompañarnos a toda la audiencia americana y iberoamericana nos encontramos el 13 entonces el 13 de octubre un beso muchas gracias gracias chau Gracias por ver el video